Ahojado en el río Jucar, tras la mano dura de Amilcar, llegaron las alianzas y tratados de Estrubal, el bello, yerno de Amilcar. Las tribus iberasorezanas acuden a pedir protección a Mucro. Su temor era que, nombrado el nuevo líder cartaginés, el periodo de paz se tornase en piso. Yo os las devuelvo y quiero garantizaros que la paz seguirá reinando en nuestras tierras. Mucro, hemos oído de la muerte de Estrubal y que Aníbal es un nuevo caudillo. Mucro, aún recordamos la mano dura con la camión que nos trató. Tranquilizaos. Para pedir audiencia con el rey Mucro. Mucro, aún recordamos la camión que nos trató. Mucro, aún recordamos, nena pero lo en September, y a piña que nos trató. Cual knot slutó. Podías más, podemos dejar claro que la camión que nos trató. Mucro, aún recordamos, debemos disexo. Estrubal y la camión que nos trató. ¡Gracias! 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 ¡Acto! ¿Quiénes soy y qué deseen? ...barca, vengo a ratificar la paz y evitar enfrentamientos entre nosotros. Quiero mostrar mi intención de no romper los términos del acuerdo con Astruval Y como muestra, os propongo algo He conocido a vuestra hija, protegida de Mercar, en el santuario de Aurinja Y he quedado prendado de su belleza Quiero pediros a vuestra hija en matrimonio Bien, Aníbal, antes de vuestra partida Pediremos a los dioses protección y auxilio Daré órdenes para que las sacerdotisas preparen el ritual en la Torre Alba El templo de la Acrópolis de nuestro Opidum A trece perdaños del cielo Pedir a las sacerdotisas el favor de la diosa Tanit Para que los proteja durante el largo viaje hasta la ciudad de Carjadas Donde contraerá un matrimonio por el rito cartaginero En sus manos Acepto, en cumplimiento de mi deber, como princesa de Castro Que los dioses Más delos ¡Gracias! 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 No es lealtad Pero mi deber, mi deber es salvar a los ciudadanos Tú, Cerdubelo Ocuparás el vacío de poder que yo deje Y te deseo lo mejor ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres tú? ¡Alto! ¿Qué quieres tú? Guardia, soy Cerdubelo Representante de Cásturo Y vengo a tratar asuntos con tu general Avísale Quédate ahí Tengo que pensar Como tú mandes, Escipio Perdónalos y exige su lealtad Y tú, Cayo Están en este documento El Foedus Prepararlo todo para que mañana se abran las puertas Soy tu rey, soy tu imperador Y ahora, márchate No ha terminado Aquí quedará una guarnición romana Custodiando la ciudad y las minas El resto, seguiremos Tras los cartagineses Que quedan en la península ibérica ¡Salve Roma! Alianza con Roma Para luchar contra Cartago Escipión sigue tras Suscardiera ciudad romana En la península ibérica Hasta que Escipión Echa el mar a los cartagineses De cómo terminó la guerra Y de cómo Cartago fue arrasada Cambiando el rumbo De la historia Les contaremos en otra ocasión Aquel que no recuerda su pasado Está obligado a repetirlo ¡Verdad? ¡Verdad! Edwin ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video